En ese entonces, empezó la privatización de la industria eléctrica y mantenían las presas llenas, las hidroeléctricas de Chiapas, Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñita, y cuando llovía mucho, como estaban llenos los vasos, tenían que soltar agua y se inundaba Tabasco. Todavía me pasó a mí, que me molestó mucho porque habíamos hecho ese compromiso de que no se iba a inundar y tuvimos que soltar agua, aunque estuve aquí pendiente y se soltó un menor volumen de agua, de todas maneras se inundó el Estado, a partir de ahí emitió un decreto para que se turbinara permanentemente. Debido a eso, cuando hubo una gran inundación en Tabasco, porque abrieron las presas, sobre todo Peñita, e inundaron completamente Villahermosa, esa quizá fue la diferencia ahora, de que no se inundó Villahermosa, como en aquella ocasión, también tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Bueno, a partir de ahí se toma la decisión de esta medida de resistencia civil, pacífica, y va pasando el tiempo y se va acumulando, entonces se llegó a un acuerdo ya con Arán, que es el que se está cumpliendo, y sí hubo borrón y cuenta nueva. Entonces cuando voy a otros estados me piden lo mismo, ¿por qué en Tabasco? Porque son circunstancias distintas, diferentes.